En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. A ti que nos regalaste la vida, nos regalas la familia, nos regalas el compartirlo en sociedad. Bendice esta fiesta de hoy, que la podamos vivir en unidos y en paz, que sea un esparcimiento para todos, que sea en provecho del bien común. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no habría una participación desde el Estado provincial, el Estado municipal, toda la comunidad educativa de la escuela, las distintas instituciones que colaboran y todos los comercios y las empresas que año a año nos apoyan, esta fiesta no sería posible. Así que muchas gracias a todos y espero que hoy puedan disfrutar de este sentimiento de diversidad, de esta multiculturalidad que inunda la plaza y que nos hace pensar en la constitución de nuestro propio ser como abstrenses, como santafesinos, latinoamericanos y como seres humanos de un planeta hermoso. Así que muchas gracias por estar y espero que puedan disfrutar de esta noche. Creo que todos ustedes saben que estamos reunidos aquí festejando nada menos que 25 años de este proyecto institucional que surgió en una reunión plenaria. Y sería imposible en este momento de poder nombrar a todas las personas que han participado a lo largo de estos 25 años. Pero en este momento quiero agradecerles a dos personas. Una persona que aún está en nuestra cooperadora, pero lamentablemente este es el último año y es el señor Gustavo Marcianesi. Quiero que todos le demos un fuerte aplauso al señor Gustavo Marcianesi. Además también quiero invitar a la señora Mariela Sibiriati que ha formado parte de nuestra cooperadora durante muchos años. Y el trabajo se ve reflejado hoy, que es el Zoom que cuenta hoy nuestra escuela. Hoy tenemos un maravilloso gimnasio y quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los papás, a los niños, a los docentes, a todos los directivos que han pasado a lo largo de tantos años para que hoy esto sea una realidad. Bienvenidos y felices 25 años, proyecto de Feria de las Colectividades. 25 años de la Feria de Colectividades. Y la verdad que este proyecto que hace 25 años atrás parecía enorme y parecía impracticable, hemos visto como año tras año se ha hecho más grande. Hoy quisiera agradecerle en tu nombre, Silvia, a todos los directivos y a todos los docentes durante estos 25 años que han hecho realidad esto. Paula, en tu nombre. A todos los cooperadores que han sido muchos los que han dejado familia, tiempo, ocio para poder dedicarnos y para poder darnos esta enorme alegría año tras año. Y fundamentalmente a los representantes de cada una de las colectividades, personas, instituciones, que a lo largo de estos 25 años han llevado bien en alto las banderas de aquellos pueblos que nos dieron origen. Quiero felicitarlos porque a través de ustedes vamos a seguir manteniendo vivos todos nuestros orígenes, toda nuestra idiosincrasia que hace el Senar Tronense de hoy. Por eso, feliz 25 años, Feria de las Colectividades. Muchísimas gracias. ¡Feliz cumpleaños, Feria de las Colectividades!